Juan Molina tiene unas canchas de fútbol naturales y la época seca es una buena temporada para su negocio pero el COVID-19 se trajo abajo cualquier expectativa positiva para este arranque de año La afectación ha sido bastante considerable debido a que lo que son instalaciones deportivas obviamente por el tema de aglomeración social deben estar cerrados entonces si nos ha afectado bastante nosotros siempre tenemos buenas expectativas en lo que es la época o temporada alta que es el verano, todo el verano y en este momento parte de esa temporada alta se nos vino abajo por el tema de la pandemia Además del alquiler la escuela de fútbol se vio afectada en este último caso echaron mano a la tecnología para continuar Pero hay que buscar otras maneras acá nosotros tenemos aparte lo que son alquileres para partidos escuela de fútbol que también está suspendido entrenamientos personalizados que se suspendió y ya solo hemos podido trabajar un poquito más en lo que es el área virtual específicamente con lo que son trabajos personalizados con los chicos que tenemos les hemos podido dejar los planes de trabajo los ejercicios que tienen que ir desarrollando para que no pierdan todo el plan que han ido desarrollando durante el tiempo de trabajo acá con nosotros Para este entrenador la tecnología en este tipo de situaciones está haciendo un gran apoyo videollamada la red social para poder enviar la documentación o videos que ocupamos para que ellos se puedan guiar en sus trabajos y de esta manera poder seguir dándole servicio a nuestros jugadores en el ámbito de trabajo personalizados pero en relación a lo que es el trabajo de escuela de fútbol el trabajo de alquiler para partidos y esto sí ha afectado bastante porque los gastos todavía se mantienen las cargas sociales se mantienen y los ingresos evidentemente son bastante bajos El caso de Juan Molina se repite en canchas sintéticas, gimnasios y otros negocios deportivos